¿Qué es la vida? Al mismo tiempo veía que es una historia de amor, de guerra, de poder y sobre todo de perdón. Es una hora cumbre de las letras hispanoamericanas, de las letras españolas. Apurad, cielos pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bueno, bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber, para curar mis desvelos, dejando una parte cielos el delito de nacer, ¿qué más os pude ofender para castigarme más? No nacieron los demás, pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron que yo no goce jamás? Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma. Apenas es flor de pluma o rabillete con alas, cuando las etéreas salas corta con velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calva. Y teniendo yo más alma, tengo menos libertad. Nace el bruto y con la piel que dibujan manchas bellas, apenas signos de estrellas, gracias al toco pintel, cuando atrevido y cruel, la humana necesidad le enseña a tener crueldad. Monstruo de su laberinto, ni yo con mejor distinto tengo menos libertad. Nace el pez que no respira, aborco de ovas y damas, y apenas bajen de escamas sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad de tanta capacidad como en el alto entrofío. Y yo con más albedrío tengo menos libertad. Nace el arroyo, culebra que entre flores se desata, y apenas sierpe de plata entre las flores se quiebra, cuando músico celebra de los cielos la piedad que le dan la majestad del campo abierto a su ida. Y teniendo yo más vida, tengo menos libertad. En llegando a esta pasión, un volcán, un etna hecho, quisiera sacar del pecho pedazos del corazón. Que la injusticia o razón negara a los hombres, sabe privilegio tan suave, excepción tan principal, que Dios le ha dado a un cristal, a un pez, a un bruto y a un ave. Temor y piedad en mí sus razones han causado. Soy Carlos Álvarez, acabo de salir en este momento del escenario, de interpretar el rey Basilio. Y voy a repetir ahora, en el camerino, un fragmento en el que el rey Basilio explica, intentando manipular a su pueblo, por qué encerró a su hijo Segismundo durante 20 años en una torre. En Clorilene, mi esposa, tuve un infelice hijo, en cuyo parto los cielos agotaron de prodigios. Su madre, infinitas veces, entre ideas y delirios del sueño, vio que rompía sus entrañas atrevido un monstruo en forma de hombre. Y entre su sangre teñido, le daba muerte naciendo víbora humana del siglo. Llegó de su parto el día, y los presagios cumplidos. Nació en horóscopo tal, que el sol de sangre teñido entraba sañudamente con la luna en desafío. El mayor, el más horrendo eclipse que ha padecido el sol, desde que con sangre lloró la muerte de Cristo. Los cielos se escurecieron, temblaron los edificios, llovieron piedras las nubes, corrieron sangre los ríos. En aqueste, pues del sol, ya frenesí, ya delirio, nació Segismundo dando de su condición indicios, pues dio la muerte a su madre, con cuya soberbia hizo que muerte trajera cuando apenas era el nacido. Yo, acudiendo a mis estudios, en ellos y en todo miro, que Segismundo sería el hombre más vengativo, el príncipe más cruel y el monarca más indigno, porque en su reino vendría a ser parcial y diviso, escuela de las traiciones y academia de los litios. Y él, de su ambición llevada, sus crueldades y delitos, pondría sobre mis hombros las plantas. Ir que por un balcón a quien me enoje sabría arrojar. ¡Por Dios que lo he ido a intentar! ¡Cayó del... ¿Qué ha sido eso? Nada ha sido. A un hombre que me ha cansado de ese balcón arrojado. Tan presto una vida cuesta tu venida el primer día. Tirano de mi albedrío, si viejo y caduco estás muriéndote, ¿qué me das? ¡Dasme más de lo que es mío! Y pedirte cuentas puedo del tiempo que me has quitado libertad, vida y honor. Bárbaro eres y atrevido. Cumplió su palabra el cielo. Y así por el mismo apelo soberbio y desvanecido. Y aunque sepas ya quién eres y desengañado estés, irá bien lo que te advierto. Que seas humilde y blando, porque quizá estás soñando, aunque ves que estás despierto. Es verdad. Pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos. Y sí haremos, pues estamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey, que es rey, y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en sus riquezas que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Sueña el que agravia y ofende. Sueña el que afana y pretende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Que es la vida, un frenesí. Que es la vida, una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño. Que toda la vida es sueño. Y los sueños, sueños son. Humilde, aguarda mi cuello a que tú te vengues. Rendido estoy a tus plantas. Pues que ya vencer aguarda mi valor, grandes victorias. Hoy ha de ser la más alta vencerme a mí. Astolfo de la mano luego a Rosaura. Pues sabe que de su honor es deuda y yo he de cobrarla. Y porque estrella no quede desconsolada viendo que príncipe pierde de tanto valor y fama, de mi propia mano yo con esposo he de casarla, que en méritos y en fortunas y no les cede, le iguala. Dame la mano. A Clotaldo, que leal sirvió a mi padre, le aguarda mis brazos con las mercedes que él pidiere que le haga. ¿Qué os admira? ¿Qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo mis ansias, que de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada visión. Y cuando no sea, el soñarlo solo basta. Pues así llegué a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como un sueño. Y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare.